El Taller Sensibilización a Policías Estatales y Municipales en Derechos Humanos de las Mujeres tuvo lugar el fin de semana con un total de 20 horas en las que los agentes recibieron información sobre el marco jurídico de igualdad entre hombres y mujeres. La titular de la Secretaría de la Mujer, Angélica Náñez Rodríguez, junto con el director del Instituto de la Formación Profesional, Benito Juárez, inauguró la capacitación y al concluir, ambos funcionarios entregaron la constancia de participación. Náñez Rodríguez aclaró que la capacitación se enmarca en los esfuerzos del Gobierno del Estado por promover una administración y aplicación de justicia con igualdad para hombres y mujeres. Este taller se suma a las acciones iniciadas recientemente para sensibilizar a los agentes del Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a los jueces y juezas del Poder Judicial del Estado que asisten a diplomados en género. De esa manera, sensibilizamos al personal involucrado en materia de justicia desde el primer contacto. La investigación hasta la impartición de la misma, garantizando el respeto de los derechos humanos de las mujeres, así lo afirmó la secretaria de la Mujer. La capacitación al grupo de agentes policiales se ejecutó dentro del programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género que maneja el Instituto Nacional de las Mujeres, México Explorer.